Y vamos a bailar con los pollitos Los pollitos salen de coral porque quieren jugar El pollote ya se fue, no se los podrá comer Bailan los pollitos, bailan los pollitos, bailan los pollitos de felicidad Bailan los pollitos, bailan los pollitos, bailan los pollitos de felicidad Los pollitos hacen fiesta, cuando el coyote no está, moviendo sus alitas y girando sin parar. Los pollitos hacen fiesta, cuando el coyote no está, moviendo sus alitas y girando sin parar. Los pollitos salen del corral, porque quieren jugar, el coyote ya se fue, no se los podrá comer. Bailan los pollitos, de felicidad. Bailan los pollitos, de felicidad. Los pollitos hacen fiesta, cuando el coyote no está, moviendo sus alitas y girando sin parar. Los pollitos hacen fiesta, cuando el coyote no está, moviendo sus alitas y girando sin parar. Bailan los pollitos, de felicidad. 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 Y si esta historia no les parece larga, y si esta historia no les parece larga, la volveremos, la volveremos, la volveremos a empezar. Había una vez un barquito chiquitito, había una vez un barquito chiquitito, que no podías, que no podías, que no podías navegar. Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas. Y no podía, y no podía, y no podía navegar. Y si esta historia no les parece larga, y si esta historia no les parece larga, y si esta historia no les parece larga, la volveremos, la volveremos, la volveremos a empezar. Había una vez un barquito chiquitito, había una vez un barquito chiquitito, había una vez un barquito chiquitito, que no podías, que no podías, que no podías navegar. Pero Jesús detuvo la tormenta, pero Jesús detuvo la tormenta, y ese barquito, ese barquito pudo volver a navegar. Y si esta historia no les parece larga, y si esta historia no les parece larga, y si esta historia no les parece larga, la volveremos, la volveremos, la volveremos a empezar. En mi casa vive Jesús, en mi casa vive Jesús, somos felices. Todas las mañanas platicamos con él, al llegar la noche y antes de comer. Va conmigo siempre a la escuela, cuando duermo él siempre vela, él me sana si estoy enfermo. Y el amigo tan dulce y tierno, por eso tengo que cantar diciendo... En mi casa vive Jesús, en mi casa vive Jesús, somos felices, porque en mi casa vive Jesús, en mi casa vive Jesús. Todas las mañanas platicamos con él, al llegar la noche y antes de comer. Todas las mañanas platicamos con él, al llegar la noche y antes de comer. En casa vive Jesús. Todas las mañanas platicamos con él, al llegar la noche y antes de comer. Va conmigo siempre a la escuela, cuando duermo él siempre vela, él me sana si estoy enfermo. Fiel amigo tan dulce y tierno, por eso tengo que cantar diciendo. En mi casa vive Jesús, en mi casa vive Jesús, somos felices, porque en mi casa vive Jesús. En mi casa vive Jesús, en mi casa vive Jesús, en mi casa vive Jesús. La cucaracha González, paseando va por doquier. Camina toda la noche, cerca del amanecer. Conoce Estados Unidos, al derecho y al revés. Platicas solo, solo con gringos, porque habla bien el inglés. La cucaracha González, a su papá obedeció. Ay hija, estudia mucho, no seas tú como yo. La cucaracha González, su tiempo aprovechó. Ahora ya está por graduarse, como su hermana mayor. Especialista en huesos, millonaria quiere ser, porque será la doctora, de los famosos cien pies. De cucaracha González, chilicen de Boyz of Gerdad. Ay hija, estudia mucho, hija. No seas tú, ay como yo. El canto del brillo al despertar, mientras su mamá la ropa va a lavar. Don Grillo la leña va a cortar, mientras Doña Brilla se pone a tortear. Cuando el brillito viene de la escuela, le dice mamá que te puedo ayudar. Cuando mis tareas puedan terminar, también en mi casa debo trabajar. Sé que mi papá trabaja noche y día, para que a mí nada me pueda faltar. Solo buenas notas yo voy a sacar, ya mis padres nunca pienso defraudar. El canto del brillo al despertar, para que los niños puedan aprender. Don Grillo la leña va a cortar, para que los padres puedan comprender. El canto del brillo al despertar, para que los niños puedan aprender. Don Grillo la leña va a cortar, para que los padres puedan comprender. Cuando el brillito viene de la escuela, le dice mamá en qué te puedo ayudar. Cuando mis tareas puedan terminar, también en mi casa debo trabajar. Sé que mi papá trabaja noche y día, para que a mí nada me pueda faltar. Solo buenas notas yo voy a sacar, ya mis padres nunca pienso defraudar. El canto del brillo al despertar, para que los niños puedan aprender. Don Grillo la leña va a cortar, para que los padres puedan comprender. El canto del brillo al despertar, para que los niños puedan aprender. Don Grillo la leña va a cortar, para que los padres puedan comprender. Cuando el brillito viene de la escuela, le dice mamá que te puedo ayudar. Cuando mis tareas puedan comprender, también en mi casa debo trabajar. Sé que mi papá trabaja noche y día, para que a mí nada me pueda faltar. Solo buenas notas yo voy a sacar, ya mis padres nunca pienso defraudar. El canto del brillo al despertar, mientras su mamá la ropa va a lavar. Don Grillo la leña va a cortar, mientras doña Grillo se pone a toro. El canto del brillo al despertar, para que los niños puedan aprender. Don Grillo la leña va a cortar, para que los padres puedan comprender. El canto del brillo al despertar, para que los niños puedan aprender. Don Grillo la leña va a cortar, para que los padres puedan comprender. El canto del brillo al despertar, para que los niños puedan aprender Con brillo la leña va a cortar, para que los padres puedan comprender El canto del brillo al despertar, para que los niños puedan aprender Encontré el patito Juan En la esquina de Zawán Encontré el patito Juan En la esquina de Zawán Y me dijo ven que vamos a charlar, un consejo sano yo te voy a dar Y me dijo ven que vamos a charlar, un consejo sano yo te voy a dar Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el Señor Larga vida te dará Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el Señor Larga vida te dará Cada día al despertar A Jesús A Jesús debes orar A Jesús debes orar Cada día al despertar A Jesús debes orar Obedece a tu mamá Y también tu Biblia tienes que leer Papi Y el Señor te dará Y el Señor te dará una vida muy larga ¿En serio Juan? ¿En serio Juan? Encontré al patito Juan En la esquina de Zawán Encontré al patito Juan En la esquina de Zawán Y me dijo Y me dijo Ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Y me dijo Ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el Señor Larga vida te dará Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el Señor Larga vida te dará ¿Qué tienes Calú? Te ves muy triste Ven Jack Hace tres días que mi papá Salió a una excursión en Egipto Y no ha regresado No te preocupes Calú Ya verás Como pronto regresará Y estará nuevamente contigo Si Calú Además recuerda Que Dios siempre está contigo Y cuando te sientes solo Puedes refugiarte En el amor de Dios El gozo del Señor Mi fortaleza es El gozo del Señor Mi fortaleza es El gozo del Señor Mi fortaleza es Y su gozo sin medida Él me da Si tienes ese gozo Tienes que saltar Si tienes ese gozo Tienes que saltar Si tienes ese gozo Tienes que saltar Y su gozo Sin medida Él me da Si tienes ese gozo Tienes que girar Si tienes ese gozo Tienes que girar Y su gozo Sin medida Él me da ¡Qué feliz me siento De saber que Dios está conmigo! Él me llena de alegría Incluso cuando paso Por un momento triste Calú Ven, ven pronto Tu papá acaba de llegar Y quiere verte ¡Chao chicos! Voy a saludarlo El gozo del Señor Mi fortaleza es El gozo del Señor Mi fortaleza es El gozo del Señor Mi fortaleza es Que su gozo Sin medida Él me da Que su gozo Sin medida Él me da Que su gozo Sin medida Él me da Perdido en el bosque Andaba el sapito José Lleno de miedo Estaba cuando lo encontré Me dijo que una luciérnaga No le dio luz Gracias a Dios Que la encuentro Doña Marilú Oh, 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 oh Sapito José Sapito José Alegrese usted Porque yo lo encontré Alegrese usted Porque yo lo encontré Alegrese usted Porque yo lo encontré Mientras caminaba En el bosque Se puso a contar Que su mamá Yo lo encontré Alegrese usted Porque yo lo encontré Alegrese usted Porque yo lo encontré Perdido en el bosque Andaba el sapito José Lleno de miedo Estaba cuando lo encontré Me dijo que una luciérnaga No le dio luz Gracias a Dios Que la encuentro Doña Marilú Oh, oh, oh Sapito José Sapito José Alegrese usted Porque yo lo encontré Alegrese usted Porque yo lo encontré Alegrese usted Porque yo lo encontré Oh, oh, oh Sapito José Sapito José Sapito José Hay que obedecer Sapito José Hay que obedecer Sapito José Hay que obedecer Sapito José La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza Y tiene cola La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza Y tiene cola Mueve la cabeza La vaca Lola Mueve la cabeza Y también la cola Mueve la cabeza La vaca Lola Mueve la cabeza Y también la cola A la derecha Baila la vaca Lola A la izquierda Baila la vaca Lola A la derecha Baila la vaca Lola A la izquierda Baila la vaca Lola Mueve la cabeza La vaca Lola Tiene cabeza Y tiene cola La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza Y tiene cola Y hace muve Y todos bailando Con la vaca Lola Vámonos La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza Y tiene cola Y hace muve ¡Epa! ¡Órale! Vámonos C enormous La vaca Lola Mueve Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar Ven conmigo a jugar, que soy un burrito bueno Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar Ven conmigo a jugar, que soy un caballito bueno Amigos, yo también quiero jugar Vaquita Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar Ven conmigo a jugar, que soy una vaquita buena Ratoncito Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar Ven conmigo a jugar, que soy un ratoncito bueno Que divertido, vengan todos Ahora, juguemos con el elefante Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar Ven conmigo a jugar, que soy un elefante bueno Cocodrilo Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar Ven conmigo a jugar, que soy un cocodrilo bueno Dios creo a todos los animalitos También al pececito Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar Ven conmigo a jugar, que soy un pececito bueno ¡Jirafa! Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar Ven conmigo a jugar, que soy una jirafa buena Ven conmigo a jugar, que soy un pingüino bueno Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar Ven conmigo a jugar, que soy un monito bueno Sigamos jugando, ahora llamemos al lobito y al patito Juan Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar Ven conmigo a jugar, que soy un lobito bueno Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar Ven conmigo a jugar, que soy un patito bueno Ven en Belén En el arca de Noé, caben todos tú también En el arca de Noé, caben todos tú también En el arca de Noé, caben todos tú también En el arca de Noé, caben todos tú también En el arca de Noé, caben todos tú también En el arca de Noé, caben todos tú también Queremos oír, como hace la ovejita Queremos oír, la ovejita hace así En el arca de Noé, caben todos tú también En el arca de Noé, caben todos tú también Queremos oír, como hace el patito Queremos oír, el patito hace así En el arca de Noé, caben todos tú también En el arca de Noé, caben todos tú también Queremos oír, como hace el patito Queremos oír, el patito hace así Queremos oír, el patito hace así En el arca de Noé, caben todos tú también En el arca de Noé, caben todos tú también Doña Piña está cansada de su piel Porque nunca se ha podido maquillar Muy contenta, se casó menos de un mes Y el esposo ya no la puede abrazar El papayo enamorado siempre está Pero al abrazarla tiene que llorar Su cabeza espinal verde estima y ya Y el papayo no se puede ni acercar Muy coquetas las manzanas y las peras Descaradas con el don Y unos mangos bien peinados, aventados Que lo invitan a un fiestón Fiestón, fiestón Doña Piña piensa en quitarse la piel Pero teme que la encuentre algún ratón El papayo prometió serle muy fiel Y le pide a Dios pasar la tentación El papayo enamorado siempre está Pero al abrazarla tiene que llorar Su cabeza espinal verde y el papayo no se puede ni acercar Muy coquetas las manzanas y las peras Descaradas con el don Y unos mangos bien peinados, aventados Que lo invitan a un fiestón, fiestón, fiestón Doña Piña piensa en quitarse la piel Pero teme que la encuentre algún ratón El papayo prometió serle muy fiel Y le pide a Dios pasar la tentación Y le pide a Dios pasar la tentación Y le pide a Dios pasar la tentación Las ruedas del bus girando van Girando van, girando van Las ruedas del bus girando van Por la ciudad Las ruedas del bus girando van Las ruedas del bus girando van Por la ciudad El motor del bus hace rum, rum, rum Rum, 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 rum El motor del bus hace rum, rum, rum Por la ciudad El motor del bus hace run, 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 run El motor del bus hace run, run, run por la ciudad Los parabrisas hacen swish, 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 swish Los parabrisas hacen swish, swish, swish por la ciudad Los parabrisas hacen swish, 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 swish Los parabrisas hacen swish, swish, swish por la ciudad La bocina del bus hace pip, 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 pip La bocina del bus hace pip, pip, pip por la ciudad La bocina del bus hace pip, 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 pip La bocina del bus hace pip, pip, pip por la ciudad Las puertas del bus abren y cierran, abren y cierran Las puertas del bus abren y cierran Por la ciudad Las puertas del bus abren y cierran Abren y cierran Las puertas del bus abren y cierran Por la ciudad La gente en el bus sube y baja Sube y baja, sube y baja La gente en el bus sube y baja Por la ciudad La gente en el bus sube y baja Sube y baja, sube y baja La gente en el bus sube y baja Por la ciudad Las ruedas del bus girando van Girando van, girando van Las ruedas del bus girando van Por la ciudad Las ruedas del bus girando van Girando van, girando van Las ruedas del bus girando van Por la ciudad Susanita tiene un ratón Un ratón chiquitín Que come chocolate y turrón Y bolitas de anís Verde cerca del radiador Con la almohada en los pies Y sueña que es un gran campeón Jugando al ajedrez Me gusta el fútbol, el cine y el teatro Baila tango y rock and roll Y si llegamos, nota que observamos Siempre nos canta esta canción Susanita tiene un ratón Un ratón chiquitín Que come chocolate y turrón Y bolitas de anís Duerme cerca del radiador Con la almohada en los pies Y sueña que es un gran campeón Jugando al ajedrez Susanita tiene un ratón Un ratón chiquitín Que come chocolate y turrón Y bolitas de anís Duerme cerca del radiador Con la almohada en los pies Y sueña que es un gran campeón Jugando al ajedrez Le gusta el fútbol, el cine y el teatro Baila tango y rock and roll Y si llegamos, nota que observamos Siempre nos canta esta canción Pajarito canta, canta Pajarito para Dios Pajarito canta, canta Pajarito para Dios Pajarito canta tú Canta para Dios Muy bien, muy bien Pero ahora vamos a hacerlo más cool Un, dos, tres, cuatro Pajarito canta tú Canta tú, canta tú Pajarito canta tú Canta para Dios Pajarito canta tú Canta tú, canta tú Pajarito canta tú Canta para Dios Ven, ven, ven Si sobre todo ese querido Tienes que ponerle Feeling Escucha Escucha Cántale a los niños Que aman a Jesús Cántale a las flores Que hay en el jardín Pajarito canta tú Canta tú Canta tú Canta tú Pajarito canta tú Canta para Dios Qué hermoso Todo lo que Dios creó Para nosotros Así es, Anabel Y la Biblia dice Que todo lo que Dios creó Es muy bueno Él nos ama Y creó todas las cosas Para que podamos disfrutar De ellas Pajarito canta tú Canta tú Canta tú Pajarito canta tú Canta para Dios Pajarito canta tú Canta tú Canta tú Pajarito canta tú Canta para Dios Canta para Dios Canta para Dios Canta para Dios ¡Bien! Mira, Bipper Un barquito Qué ganas ir a pescar ¡Guapá! ¡Qué lindo, patito! ¿Sabes qué? A Pedro, a Pedro También le gusta ir a pescar Escucha En un barquito Muy chiquitito Estaban Pedro, Jacobo y Pum ¡Hey! En un barquito Muy chiquitito Estaban Pedro, Jacobo y Pum ¡Hey! ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? No pescaron nada Nada Nada, nada, nada ¿Y qué pasó? ¡Oh! No pescaron nada Nada, nada, nada En un barquito Muy chiquitito Estaban Pedro, Jacobo y Pum ¡Hey! ¡Hey! En un barquito Muy chiquitito Estaban Pedro, Jacobo y Pum ¡Hey! ¡Hey! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No pescaron nada Nada, nada, nada ¿Y qué pasó? No pescaron nada Nada, nada, nada Piper, Piper, Piper ¿Qué es un milagro? Es cuando Dios hace algo imposible Increíble Algo que nosotros no podemos hacer ¡Oh! En un barquito En un barquito Muy chiquitito Estaban Pedro, Jacobo y Juan ¡Hey! En un barquito Muy chiquitito Estaban Pedro, Jacobo y Juan ¡Hey! ¡Hey! Llenó la red Subió al barco ¿Y qué pasó? Llenó la red de peces ¿Y qué pasó? Él hizo un milagro ¡Oh! Llenó la red de peces ¡Hey! Él hizo un milagro ¡Oh! Llenó la red de peces ¡Uh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! La red de peces Saltaba por el agua Saltaba, saltaba Una ranita Saltaba por el agua Saltaba, saltaba Encoge y estira sus patitas Para saltar, para saltar Encoge y estira sus patitas Para saltar, para saltar Salta, salta, salta ranita 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 No dejes de saltar Salta, salta ranita Salta, salta ranita Salta, salta ranita Salta, salta ranita Para saltar, para saltar Salta, salta ranita, salta, salta ranita Salta, salta ranita, no dejes de saltar Salta, salta ranita, salta, salta ranita Salta, salta ranita, no dejes de saltar Encoge y estira sus patitas Para saltar, para saltar Encoge y estira sus patitas Para saltar, para saltar ¡Mmm! ¡Vamos a comer frutas! ¡Deliciosas! ¡Sí! A comer las frutas A comer las frutas A comer las frutas Vamos a comer A comer las frutas, a comer las frutas, a comer las frutas, vamos a comer Me gusta el mango, que sabroso es, amarillito, se ve muy bien Y la sandía, muy jugosita, roja por dentro y afuera verdecita A comer las frutas, a comer las frutas, a comer las frutas, vamos a comer A comer las frutas, a comer las frutas, a comer las frutas, vamos a comer Qué ricas las manzanas, son verdecitas y amarillitas y rojas también Y las naranjas, muy redonditas, un rico jugo, me voy a beber A comer las frutas, a comer las frutas, a comer las frutas, vamos a comer A comer las frutas, a comer las frutas, a comer las frutas, vamos a comer Riquísimas las uvas, así de chiquititas Y en su racimo, todas muy juntitas Me encanta la piña, que rica es Y en rebanadita, me como diez Y en rebanadita, me como diez Y en rebanadita, me como diez Chicos, ¿recuerdan cómo eran nuestras vidas antes de conocer a Jesús? Sí, yo estaría atravesando un desierto, sin agua y tal vez perdido Yo estaría muy aburrida en una granja lejos de todos ustedes, sola y sin amiguitos Yo estaría lejos de Jesús, perdido en algún lugar lejano Pero ¿saben? Ahora que estamos tan cerca de Jesús, nuestras vidas están llenas de alegría Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió Quiero cantar una linda canción de aquel que me transformó Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús Es mi amigo Jesús, Él es Dios, Él es Él, es Dios, el estrés, es amor, amor y verdad Solo en mí, solo en mí Encontré, encontré Esa paz, esa paz Que busqué, que busqué Solo en mí, solo en mí Encontré, encontré La felicidad ¡Qué feliz me siento de ser amigo de Jesús! Yo también quiero cantar esa linda canción ¡Yo también quiero cantar! ¡Be, bu, ba! Jesús también es amigo ¡Me, ching, ba! Quiero cantar una linda canción de aquel Que mi vida cambió Quiero cantar una linda canción de aquel Que me transformó Es mi amigo, es mi amigo Jesús Jesús es mi amigo Jesús es mi amigo Él es Dios Él es Dios Él es Dios Él es Dios Él es amor Es amor Es amor de verdad Solo en mí, solo en mí Encontré Encontré Esa paz Esa paz Que busqué Que busqué Solo en mí, solo en mí Encontré la felicidad La noche que se pasará Con su amor La noche que se pasará Con su amor Con la felicidad El gran Miguel Ángel Y su tortuga viajera Montado en el lomo Se fue por el mundo Frontera a frontera Nadando el Pacífico Después el Atlántico Índico y Antártico Mares y océanos El gran Miguel Ángel Y su tortuga viajera Montado en el lomo Se fue por el mundo ¿Quién sabe dónde andará? ¿Quién sabe dónde andará? El gran Miguel Ángel y su tortuga viajera ¡Levanta el ojo! ¡Sí! Saliendo de América ¡Sí! ¡Sí! Saliendo de América Llegó Oceanía Y siguió para África El gran Miguel Ángel El gran Miguel Ángel Y su tortuga viajera El gran Miguel Ángel El gran Miguel Ángel Y su tortuga viajera Y su tortuga viajera El gran Miguel Ángel Y su tortuga viajera ¡Ja, ja, ja! ¡Ven a pelé! ¡Ay, qué burro soy! ¡Ja, ja, ja! Jack, no te preocupes, amigo. Jesús te ama sin importar tus errores. Y nosotros también. El amor de Dios es maravilloso. 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 ¡In, in, impresionante! ¡Sí! Y no hay nada que puedas hacer para que Dios te deje de amar. ¡Ja, ja, ja! ¡Entonces no tengo que estar triste por haber regado el agua! ¡Ajá! ¡Ven, Jack! ¡Llenemos juntos de nuevo con agua el bebedero! El amor de Dios es maravilloso. 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 El amor de Dios es maravilloso Grande es el amor de Dios Yo me levanto temprano para ir a trabajar Y escucho a los pajarillos que se ponen a cantar Que se ponen a cantar alabanzas a mi Dios Cuando no más me levanto yo me arrodillo ahora A platicar con mi Cristo que me dé su bendición Que me dé su bendición Que me dé su bendición Si estoy trabajando siento su poder Y estando en el campo le quiero alabar Si estoy trabajando siento su poder Y ya por la tarde regreso a mi hogar Me hacen las gallinas Me saluda mi perro Ya me dice Francisco Arantes Me dice mi gatito Yo me levanto temprano para ir a trabajar Y escucho a los pajaritos que se ponen a cantar Que se ponen a cantar alabanzas a mi Dios Cuando no más me levanto yo me arrodillo ahora A platicar con mi Cristo que me dé su bendición Que me dé su bendición Que me dé su bendición Si estoy trabajando siento su poder Estando en el campo le quiero alabar Estando en el campo le quiero alabar Y ya por la tarde regreso a mi hogar Esa sí te salió bonita mijo Me decía mi abuelita Y vamos a bailar con los pollitos Los pollitos salen de corral Porque quieren jugar El pollote ya se fue No se los podrá comer Bailan los pollitos Bailan los pollitos Bailan los pollitos De felicidad Bailan los pollitos Bailan los pollitos Bailan los pollitos De felicidad Los pollitos hacen fiesta Cuando el coyote no está Moviendo sus alitas Y girando sin parar Los pollitos hacen fiesta Cuando el coyote no está Moviendo sus alitas Y girando sin parar Los pollitos salen del corral Porque quieren jugar El coyote ya se fue No se los podrá comer Bailan los pollitos Bailan los pollitos Bailan los pollitos Bailan los pollitos De felicidad Bailan los pollitos Bailan los pollitos Bailan los pollitos Bailan los pollitos De felicidad Los pollitos hacen fiesta Cuando el coyote no está Moviendo sus alitas y girando sin parar Los pollitos hacen fiesta Cuando el coyote no está Moviendo sus alitas y girando sin parar Bailan los pollitos Bailan los pollitos Bailan los pollitos De felicidad Bailan los pollitos Bailan los pollitos Bailan los pollitos De felicidad Bailan los pollitos Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas Y no podía, y no podía, y no podía navegar Y si esta historia no les parece larga La volveremos, la volveremos, la volveremos a empezar Había una vez un barquito chiquitito Había una vez un barquito chiquitito Había un barquito chiquitito Que no podía, que no podía, que no podía, que no podía navegar Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas Y no podía, y no podía, y no podía navegar Y si esta historia no les parece larga La volveremos, la volveremos, la volveremos a empezar Había una vez un barquito chiquitito Había una vez un barquito chiquitito Había una vez un barquito chiquitito Que no podía, que no podía, que no podía navegar Pero Jesús detuvo la tormenta Pero Jesús detuvo la tormenta Pero Jesús detuvo la tormenta Y ese barquito, ese barquito pudo volver a navegar Y si esta historia no les parece larga Y si esta historia no les parece larga Y si esta historia no les parece larga La volveremos, la volveremos, la volveremos a empezar La volveremos, la volveremos a empezar En mi casa vive Jesús, en mi casa vive Jesús Somos felices porque en mi casa vive Jesús En mi casa vive Jesús Todas las mañanas platicamos con él Al llegar la noche y antes de comer Va conmigo siempre a la escuela Cuando duermo él siempre vela Él me sana si estoy enfermo Y el amigo tan dulce y tierno Por eso tengo que cantar diciendo En mi casa vive Jesús En mi casa vive Jesús En mi casa vive Jesús Somos felices porque en mi casa vive Jesús En mi casa vive Jesús Todas las mañanas platicamos con él Al llegar la noche y antes de comer Va conmigo siempre a la escuela Cuando duermo él siempre vela Él me sana si estoy enfermo Fiel amigo tan dulce y tierno Por eso tengo que cantar diciendo En mi casa vive Jesús En mi casa vive Jesús Somos felices Porque en mi casa vive Jesús En mi casa vive Jesús Todas las mañanas platicamos con él Al llegar la noche y antes de comer Va conmigo siempre a la escuela Cuando duermo él siempre vela Él me sana si estoy enfermo Fiel amigo tan dulce y tierno Por eso tengo que cantar diciendo En mi casa vive Jesús En mi casa vive Jesús Somos felices Porque en mi casa vive Jesús 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 ¡Suscríbete! 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 La cucaracha González La cucaracha González Paseando va por doquier Camina toda la noche Cerca del amanecer Conoce Estados Unidos Al derecho y al revés Platica solo, solo con gringos Porque habla bien el inglés La cucaracha González A su papá obedeció Ay, hija, estudia mucho No seas tú como yo La cucaracha González Su tiempo aprovechó Ahora ya está por graduarse Como su hermana mayor Especialista en huesos Millonaria quiere ser Porque será la doctora De los famosos cien pies De cucaracha González Chilicen de Boyz of Gertab Ay, hija, estudia mucho, hija No seas tú Ay, como yo El canto del brillo al despertar Mientras su mamá la ropa va a lavar Don Grillo la leña va a cortar Mientras Doña Brilla se pone a tortear Cuando el chiquito viene de la escuela Le dice mamá que te puedo ayudar Cuando mis tareas pueda terminar También en mi casa debo trabajar Sé que mi papá trabaja noche y día Para que a mí nada me pueda faltar Solo buenas notas yo voy a sacar Ya mis padres nunca pienso defraudar El canto del brillo al despertar Para que los niños puedan aprender Don Grillo la leña va a cortar Para que los padres puedan comprender El canto del brillo al despertar Para que los niños puedan aprender Don Grillo la leña va a cortar Para que los padres puedan comprender Cuando el brillito viene de la escuela Le dice mamá en qué te puedo ayudar Cuando mis tareas pueda terminar También en mi casa debo trabajar Sé que mi papá trabaja noche y día Para que a mí nada me pueda faltar Solo buenas notas yo voy a sacar Ya mis padres nunca pienso defraudar El canto del brillo al despertar Para que los niños puedan aprender Don Grillo la leña va a cortar Para que los padres puedan comprender El canto del brillo al despertar Para que los niños puedan aprender Don Grillo la leña va a cortar Para que los padres puedan comprender Cuando el brillito viene de la escuela Le dice mamá en qué te puedo ayudar Cuando mis tareas pueda terminar También en mi casa debo trabajar Sé que mi papá trabaja noche y día Para que a mí nada me pueda faltar Solo buenas notas yo voy a sacar Ya mis padres nunca pienso defraudar El canto del brillo al despertar Mientras su mamá la ropa va a lavar Don Grillo la leña va a cortar Mientras doña Grilla se pone a torpear El canto del brillo al despertar Para que los niños puedan aprender Don Grillo la leña va a cortar Para que los padres puedan comprender El canto del brillo al despertar Para que los niños puedan aprender Don Grillo la leña va a cortar Para que los padres puedan comprender El canto del brillo al despertar Para que los niños puedan aprender Don Grillo la leña va a cortar Para que los padres puedan comprender El canto del brillo al despertar Encontré el patito Juan En la esquina de Zahuan Encontré el patito Juan En la esquina de Zahuan Me dijo en que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Me dijo en que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Obedece a tu papá Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Cada día al despertar A Jesús debes orar Cada día al despertar A Jesús debes orar Y también tu Biblia tienes que leer Porque así un niño bueno vas a ser Y también tu Biblia tienes que leer Porque así un niño bueno vas a ser Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Obedece a tus papis Y el señor te dará una vida muy larga ¿En serio Juan? ¡Sí! Encontra al patito Juan En la esquina de Zahuan Encontra al patito Juan En la esquina de Zahuan Y me dijo ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Y me dijo ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Obedece a tu papá Obedece a tu papá Claro que sí Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará ¿Qué tienes Kalú? Te ves muy triste Ven Jack Hace tres días que mi papá Salió a una excursión en Egipto Y no ha regresado No te preocupes Kalú Ya verás como pronto regresará Y estará nuevamente contigo Sí Kalú Además recuerda que Dios Siempre está contigo Y cuando te sientes solo Puedes refugiarte en el amor de Dios El gozo del señor mi fortaleza es El gozo del señor mi fortaleza es El gozo del señor mi fortaleza es Y su gozo sin medida en edad Si tienes ese gozo tienes que saltar Si tienes ese gozo tienes que saltar Si tienes ese gozo tienes que saltar Y su gozo sin medida en edad Si tienes ese gozo tienes que girar Si tienes ese gozo tienes que girar Si tienes ese gozo tienes que girar Y su gozo sin medida él me da ¡Qué feliz me siento de saber que Dios está conmigo! Él me llena de alegría incluso cuando paso por un momento triste ¡Alú! ¡Ven! ¡Ven pronto! Tu papá acaba de llegar y quiere verte ¡Chao chicos! ¡Voy a saludarlo! El gozo del Señor mi fortaleza El gozo del Señor mi fortaleza El gozo del Señor mi fortaleza Que su gozo sin medida él me da Que su gozo sin medida él me da Que su gozo sin medida él me da Perdido en el bosque andaba el sapito José Lleno de miedo estaba cuando lo encontré Me dijo que una luciérnaga no le dio luz Gracias a Dios que la encuentro a doña Marilú Oh, 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 oh Sapito José Sapito José Alegrese usted porque yo lo encontré Alegrese usted porque yo lo encontré Alegrese usted porque yo lo encontré Mientras caminaba en el bosque se puso a contar Que su mamá zapa unas moscas lo mandó a traer Desobedeció y en el bosque se puso a jugar Hoy lleno de miedo me dijo, ay ya no lo vuelvo a hacer Oh, 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 Zapito José, Zapito José Alegrese usted porque yo lo encontré Alegrese usted porque yo lo encontré Alegrese usted porque yo lo encontré Perdido en el bosque andaba el Zapito José Lleno de miedo estaba cuando lo encontré Me dijo que una luciérnaga no le dio luz Gracias a Dios que la encuentro, Doña Marilú Oh, 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 Zapito José, Zapito José Alegrese usted porque yo lo encontré Alegrese usted porque yo lo encontré Alegrese usted porque yo lo encontré Oh, 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 Zapito José Zapito José Zapito José hay que obedecer Zapito José hay que obedecer Zapito José hay que obedecer La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Mueve la cabeza la vaca Lola Mueve la cabeza y también la cola Mueve la cabeza la vaca Lola Mueve la cabeza y también la cola A la derecha baila la vaca Lola A la izquierda baila la vaca Lola A la derecha baila la vaca Lola A la izquierda baila la vaca Lola La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola Y hace mu Y todos bailando con la vaca Lola ¡Vámonos! La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola Y hace mu ¡Jepa! ¡Órale! Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar Ven conmigo a jugar, que soy un burrito bueno Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar Ven conmigo a jugar, que soy un caballito bueno ¡Amigos! ¡Yo también quiero jugar! ¡Vaquita! Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar Ven conmigo a jugar, que soy una vaquita buena ¡Ratoncito! Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar Ven conmigo a jugar, que soy un ratoncito bueno ¡Ja, ja, ja! ¡Qué divertido! Vengan todos, ahora juguemos con el elefante Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar Ven conmigo a jugar, que soy un elefante bueno ¡Cocodrilo! Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar Ven conmigo a jugar, que soy un cocodrilo bueno Dios creó a todos los animalitos, también al pececito Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar Ven conmigo a jugar, que soy un pececito bueno ¡Jirafa! Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar Ven conmigo a jugar, que soy un jirafa bueno ¡Qué divertido! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora el pingüino! Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar Ven conmigo a jugar, que soy un pingüino bueno ¡Monito! Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar Ven conmigo a jugar, que soy un monito bueno ¡Sigamos jugando! Ahora llamemos al lobito y al patito Juan Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar Ven conmigo a jugar, que soy un lobito bueno Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar Ven conmigo a jugar, que soy un patito bueno Ven en Belén En el arca de Noé, caben todos tú también En el arca de Noé, caben todos tú también En el arca de Noé, caben todos tú también En el arca de Noé, caben todos tú también Queremos oír, como hace la vaquita Queremos oír, la vaquita es así En el arca de Noé, caben todos tú también En el arca de Noé, caben todos tú también Queremos oír, como hace la vaquita Queremos oír, la vaquita es así En el arca de Noé, caben todos tú también En el arca de Noé, caben todos tú también Queremos oír, la vaquita es así Queremos oír, la vaquita es así En el arca de Noé, caben todos tú también En el arca de Noé, caben todos tú también En el arca de Noé, caben todos tú también Noé, caben todos tú también En el arca de Noé, caben todos tú también En el arca de Noé, caben todos tú también En el arca de Noé, caben todos tú también Doña Piña está cansada de su piel Porque nunca se ha podido maquillar Muy contenta se casó menos de un mes Y el esposo ya no la puede abrazar El papayo enamorado siempre está Pero al abrazarla tiene que llorar Su cabeza espinal verdes tiene ya Y el papayo no se puede ni acercar Muy coquetas las manzanas y las peras Descaradas con el don Y unos mangos bien peinados Aventados que lo invitan a un fiestón Fiestón, fiestón Doña Piña piensa en quitarse la piel Pero teme que la encuentre algún ratón El papayo prometió serle muy fiel Y le pide a Dios pasar la tentación El papayo enamorado siempre está Pero al abrazarla tiene que llorar Su cabeza espinal verdes tiene ya Y el papayo no se puede ni acercar Muy coquetas las manzanas y las peras Descaradas con el don Y unos mangos bien peinados Aventados que lo invitan a un fiestón Fiestón, fiestón Doña Piña piensa en quitarse la piel Pero teme que la encuentre algún ratón El papayo prometió serle muy fiel Y le pide a Dios pasar la tentación Y le pide a Dios pasar la tentación Y le pide a Dios pasar la tentación ¡Adiós! No hay, ala No hay, ala No hay, ala No hay, ala No hay Las ruedas del bus girando van, girando van, girando van Las ruedas del bus girando van por la ciudad Las ruedas del bus girando van, girando van, girando van Las ruedas del bus girando van por la ciudad El motor del bus hace run, 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 run El motor del bus hace run, 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 por la ciudad El motor del bus hace run, 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 run El motor del bus hace run, 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 por la ciudad Los parabrisas hacen swish, 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 swish Los parabrisas hacen swish, swish, swish por la ciudad Los parabrisas hacen swish, 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 swish Los parabrisas hacen swish, 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 swish por la ciudad La bocina del bus hace pip, 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 pip La bocina del bus hace pip, pip, pip por la ciudad La bocina del bus hace pip, 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 pip La bocina del bus hace pip, pip, pip por la ciudad Las puertas del bus abren y cierran, abren y cierran, abren y cierran Las puertas del bus abren y cierran por la ciudad Las puertas del bus abren y cierran, abren y cierran, abren y cierran Las puertas del bus abren y cierran por la ciudad La gente en el bus sube y baja, sube y baja, sube y baja La gente en el bus sube y baja por la ciudad La gente en el bus sube y baja, sube y baja, sube y baja La gente en el bus sube y baja por la ciudad Las ruedas del bus girando van, girando van, girando van Las ruedas del bus girando van por la ciudad Las ruedas del bus girando van, girando van, girando van Las ruedas del bus girando van por la ciudad Susanita tiene un ratón, un ratón chiquitín Que come chocolate y turrón y bolitas de anís Duerme cerca del radiador, con la almohada en los pies Y sueña que es un gran campeón, jugando al ajedrez Le gusta el fútbol, el cine y el teatro, baila tango y rock and roll Y si llegamos, nota que observamos, siempre nos canta esta canción Susanita tiene un ratón, un ratón chiquitín Que come chocolate y turrón y bolitas de anís Duerme cerca del radiador, con la almohada en los pies Y sueña que es un gran campeón, jugando al ajedrez Susanita tiene un ratón, un ratón chiquitín Que come chocolate y turrón y bolitas de anís Duerme cerca del radiador, con la almohada en los pies Y sueña que es un gran campeón, jugando al ajedrez Le gusta el fútbol, el cine y el teatro, baila tango y rock and roll Y si llegamos, nota que observamos, siempre nos canta esta canción Pajarito canta, canta Pajarito canta, canta Pajarito canta, canta Muy bien, muy bien, pero ahora vamos a hacerlo más cool Un, dos, tres, cuatro Pajarito canta tú, canta tú, canta tú Pajarito canta tú, canta para Dios Pajarito canta tú, canta tú, canta tú Pajarito canta tú, canta para Dios Ven, ven, ven Si sobreactuas, querido Tienes que ponerle... Feeling Escucha Cántale a los niños Que aman a Jesús Cántale a las flores Que hay en el jardín Pajarito canta tú, canta tú, canta tú Pajarito canta tú, canta para Dios ¡Qué hermoso todo lo que Dios creó para nosotros! Así es, Anabel Y la Biblia dice que todo lo que Dios creó es muy bueno Él nos ama y creó todas las cosas para que podamos disfrutar de ellas Pajarito canta tú, canta tú, canta tú Pajarito canta tú, canta para Dios Pajarito canta tú, canta para Dios Canta para Dios, canta para Dios ¡Cantale a todos! ¡Cantale a Dios! ¡Cantale a Dios! En un barquito, muy chiquitito Estaban Pedro, Jacobo y Fon ¿Y qué pasó? No pescaron nada, 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 nada ¿Y qué pasó? No pescaron nada, 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 nada En un barquito, muy chiquitito Estaban Pedro, Jacobo y Fon En un barquito, muy chiquitito Estaban Pedro, Jacobo y Fon ¿Y qué pasó? No pescaron nada, 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 nada ¿Y qué pasó? No pescaron nada, 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 nada Piper, Piper ¿Qué es un milagro? Es cuando Dios hace algo imposible, increíble Algo que nosotros no podemos hacer En un barquito, muy chiquitito Estaban Pedro, Jacobo y Fon Estaban Pedro, Jacobo y Fon ¡Buenísimo! 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 Encoge y estira sus patitas Para saltar, para saltar Encoge y estira sus patitas Para saltar, para saltar Salta, salta ranita, salta, salta ranita Salta, salta ranita, no dejes de saltar Salta, salta, ranita, salta, salta, ranita, salta, salta, ranita, no dejes de saltar. Encoge y estira sus patitas para saltar, para saltar. Encoge y estira sus patitas para saltar, para saltar. Salta, salta ranita, salta, salta ranita, salta, salta ranita, no dejen de saltar Salta, salta ranita, salta, salta ranita, salta, salta ranita, no dejen de saltar Encoque y estira sus patitas para saltar, para saltar. Encoque y estira sus patitas para saltar, para saltar. ¡Mmm! ¡Vamos a comer frutas! ¡Deliciosas! ¡Sí! A comer las frutas, a comer las frutas, a comer las frutas, vamos a comer. A comer las frutas, a comer las frutas, a comer las frutas, vamos a comer Me gusta el mango, que sabroso es, amarillito, se ve muy bien Y la sandía, muy jugosita, roja por dentro y afuera verdecita A comer las frutas, a comer las frutas, a comer las frutas, vamos a comer A comer las frutas, a comer las frutas, a comer las frutas, vamos a comer Qué ricas las manzanas, son verdecitas y amarillitas y rojas también Y las naranjas, muy redonditas, un rico jugo, me voy a beber A comer las frutas, a comer las frutas, a comer las frutas, vamos a comer A comer las frutas, a comer las frutas, a comer las frutas, vamos a comer Riquísimas las uvas, así de chiquititas Y en su racimo, todas muy juntitas Me encanta la piña, que rica es Y en rebanadita, me como diez Y en rebanadita, me como diez Chicos, ¿recuerdan cómo eran nuestras vidas antes de conocer a Jesús? Sí, yo estaría atravesando un desierto, sin agua y tal vez perdido Yo estaría muy aburrida en una granja lejos de todos ustedes Solo y sin amiguitos Yo estaría lejos de Jesús, perdido en algún lugar lejano Pero ¿saben? Ahora que estamos tan cerca de Jesús Nuestras vidas están llenas de alegría Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió Quiero cantar una linda canción de aquel que me transformó Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús Él es Dios, es amor y verdad Solo en Él encontré esa paz Que busqué solo en Él encontré la felicidad Qué feliz me siento de ser amigo de Jesús Yo también quiero cantar esa linda canción Yo también quiero cantar Be, bu, ba, Jesús también es un mío Me, fip, ba Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió Quiero cantar una linda canción de aquel que me transformó Es mi amigo de Jesús Es mi amigo de Jesús Es mi amigo de Jesús Él es Dios, es el estrés, es amor y verdad Solo en Él encontré esa paz Esa paz que busqué, ya le hice, encontré la felicidad La paz que busqué, ya le hice, encontré la felicidad ¡Todos a bordo! ¡Miguel Ángel! El gran Miguel Ángel y su tortuga viajera Montado en el lomo se fue por el mundo, frontera a frontera Nadando el Pacífico, después el Atlántico Índico y Antártico, mares y océanos El gran Miguel Ángel y su tortuga viajera Montado en el lomo se fue por el mundo, quién sabe dónde andará Quién sabe dónde andará El gran Miguel Ángel y su tortuga viajera ¡Levanta, loco! ¡Levanta, loco! ¡Sí! El gran Miguel Ángel y su tortuga viajera Montado en el lomo se fue por el mundo, quién sabe dónde andará El gran Miguel Ángel y su tortuga viajera El gran Miguel Ángel y su tortuga viajera Montanado en el lomo se hella ¡Vjen a ver balance! Ehž qué burro soy Jack, no te preocupes, amigo. Jesús te ama sin importar tus errores. Y nosotros también. El amor de Dios es maravilloso, grande es el amor de Dios. Tan alto que no puedo ir arriba de él, profundo que no puedo ir abajo de él, tan ancho que no puedo estar afuera de él. Grande es el amor de Dios. Jack, ¿te das cuenta? El amor de Dios es infinito, inmenso, inmensurable, in, in, impresionante. ¡Sí! Y no hay nada que puedas hacer para que Dios te deje de amar. ¡Ja, ja, ja! Entonces no tengo que estar triste por haber regado el agua. ¡Ajá! ¡Ven, Jack! ¡Llenemos juntos de nuevo con agua el bebedero! El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, grande es el amor de Dios. Tan alto que no puedo ir arriba de él, profundo que no puedo ir abajo de él, tan ancho que no puedo estar afuera de él, grande es el amor de Dios. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, grande es el amor de Dios. El amor de Dios es maravilloso, grande es el amor de Dios. El amor de Dios es maravilloso, grande es el amor de Dios. El amor de Dios es maravilloso, grande es el amor de Dios. Y ya por la tarde regreso a mi hogar Me hacen las gallinas Me saluda mi perro Ya me nite Francisco Arantes Me dice mi gatito Dice así Yo me levanto temprano para ir a trabajar Y escucho los pajaritos que se ponen a cantar Que se ponen a cantar Alabanzas a mi Dios Cuando no más me levanto Yo me arrodillo a orar A platicar con mi Cristo Que me dé su bendición Que me dé su bendición Que me dé su bendición Si estoy trabajando siento su poder Estando en el campo le quiero alabar Estando en el campo le quiero alabar Y ya por la tarde regreso a mi hogar Esa sí te salió bonita mijo Me decía mi abuelita Ha 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 ha